Se nubló, tío. Luego, luego, gracias. Y supuestamente había hora de calor y todo, compadre. Y van a ver 40 grados, tío. Bueno, queremos volver a verte por aquí. ¿Qué haces? No. No, pero yo sé que aquí van a subir mucho, mucho, mucho la temperatura. Bueno, así que vamos a tener que entrenar, niños. Entrenar. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!